Especialmente lo de mi compadre, recuerdo. Olvídame, compadre. Divise, divise. Ritmo suave. Y compadre, marco. ¡Ajá! 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 Olvídame, creyente. Que no se da de mi solo color y de huevo. Se llama Mino Lan. Para toda la gente del Sartor Restre. Y sonido, pum, pu, nación. Los últimos salvos los jugos en Whisky. Yo que en estado de México. Y ya nos vemos con el Caballero de la salsa. sonido mutilación y la presencia de sonido de mi hijo como dice tenemos suave y todos los hermanos esta noche parezca la chava vamos a bailar que no tiene mi solo recuerdo y que no tiene nada nada